Música Hablando de lo que es confección de reservas, especialmente lo que tiene que ver con silajes, básicamente lo que hacemos en primavera y en verano, lo más importante para definir es el contenido de materia seca al momento del picado, al momento que se está por hacer la reserva. No solo porque de eso depende la cantidad de kilos que vamos a juntar del campo, sino depende de cómo se va a conservar el material una vez que lo ensilemos. O sea, la medición de materia seca es una medición que si uno la pudiera hacer a campo, estaría logrando picar o hacer la reserva con un nivel de precisión muy superior de que si uno la estima a partir de la planta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en años normales la planta avanza en el estado de madurez y es fácil de darse cuenta si está lista para picar o no, pero en años donde falta lluvia o que el clima es errático, la planta tiene tendencia a secarse y nos hace parecer que se está por secar y en realidad todavía tiene un montón de agua adentro y cuando la picamos el silo termina quedando con materias secas demasiado bajas y la fermentación es mala. Si uno pudiera medir materia seca antes del momento del corte, ya sea de un maíz para silo, de un sorgo para silo o asimismo de una pastura para hacer una reserva, es lo ideal porque uno tomaría una decisión sobre una base objetiva. Piqué con 33% de materia seca, con 35% y eso nos va a asegurar conocer los kilos que guardamos y a su vez obtener una fermentación razonablemente buena para que el producto se conserve y obtengamos la máxima calidad posible. Eso es lo que podemos hacer a campo y es lo más práctico que el productor puede hacer, que no es que lo haga todo el mundo, pero la gente debería hacerlo. Las determinaciones clásicas en el laboratorio que se hacen de las muestras de silo básicamente son contenido de materia seca, todos los análisis nutricionales de rutina, proteína, ceniza, fibra, almidón, contenido de grasa y lo que se puede adicionar como determinaciones interesantes es nivel de pH, cómo se acidificó el silo al momento de hacerlo y el contenido de ácidos grasos de fermentación, ácidos volátiles de fermentación que serían el ácido láctico, el ácido acético y el butírico. De la combinación de esos ácidos de fermentación es donde se obtiene la estabilidad que el silo va a tener hacia adelante. Son determinaciones interesantes, no hacen a la calidad total del silo pero sí hacen mucho a la conservación del silo y a cómo el silo se va a comportar cuando se lo demos en el comedero a las vacas. Un silo fermentado correctamente tiene una vida de exposición después de sacarlo de la pila del silo, sacarlo de la bolsa que le permite mantenerse con temperatura baja por más tiempo. Un silo de lo que se llama normalmente inestable son silos que al poco rato de estar al aire libre de nuevo o removidos de la pila, comienzan a calentarse y comienzan a levantar temperatura y eso se lo transmiten al resto de la comida y termina siendo un daño para los animales. Una fermentación correcta le da al silo una estabilidad que le permite tener una vida útil en el comedero más larga y es un valor muy importante a tener en cuenta. De nuevo, para que el perfil de fermentación sea correcto lo más importante es la materia seca al momento del picado haber picado dentro de un rango de materia seca óptimo. Si por alguna cuestión el silo se me pasó de largo y terminé picando un maíz que está muy seco probablemente la fermentación va a ser mala y la tendencia del silo al calentarse va a ser más rápida. Siguiendo con la línea de los forrajes pero hablando de la parte de enificación es una técnica que tiene la complicación de que requiere llevar el material a un nivel de materia seca lo suficientemente bajo para que el producto se conserve bien una vez enificado. Los riesgos que tenemos con la producción de heno es que básicamente la pérdida de humedad del material depende mucho de las horas de sol que haya, de la temperatura, del viento, del momento en el año en que lo hagamos. Siempre es recomendable trabajar con materiales que estén limpios y con materiales en donde no haya malezas porque las malezas demoran el proceso de secado de la andana. Las mediciones a campo en el caso de los senos se hacen a través de unos medidores de humedad de andana que son unos aparatos que por conductividad te muestran el nivel de humedad aproximado que el material tienen y eso te permite dar el momento ideal para comenzar el enfardado o el enrollado o la manera de guardado que estés haciendo, la manera de conservación que estés guardando. En general, los materiales de los enos cuando llegan al laboratorio los niveles de humedad que tienen están siempre por debajo del 20%, yo diría que la mayoría de las veces, especialmente hablando de fardos prismáticos, están más cerca del 10%, lo que asegura que la conservación sea muy buena con muy bajo riesgo de calentamiento y de daños por temperatura. Ahora bien, el tema del secado y de permitir que el material baje mucho la humedad en la andana tiene como contrapartida la pérdida de hoja. Al momento de recogerlo hay un poco más de pérdida de hoja y eso puede ir en contra de la calidad final del producto. No obstante, yo creo que partiendo de una pastura de buena calidad y de nuevo pudiendo tomar una determinación objetiva del momento que comienzo a enfardar o enrollar para que la humedad sea la correcta, es como obtenés el mejor resultado. Una medición de fardos en el laboratorio para estimar un daño por calor, en el supuesto caso de que el fardo haya tenido humedad y que haya sufrido alguna especie de calentamiento, se puede hacer a través de la medición del nitrógeno ligado a la fibra. Cuando el material levanta temperatura, puede ser un silo mal pisado, un silo muy seco o puede ser un heno hecho con un poco de humedad, se produce una reacción por temperatura que hace que el nitrógeno de la proteína pase a ser indisponible para los animales porque queda ligado a la fibra. Eso es una medición de laboratorio, que lo que se pide es determinar nitrógeno insolubre en fibra de detergente ácido y nos permite ver el grado de daño que el material ha tenido. Si los porcentajes de nitrógeno insolubles son muy altos, superan el 10%, el 12%, podemos inferir que el daño que ha tenido la proteína es importante. Eso no quiere decir que el material no sirva, lo que quiere decir es que debemos tener cuidado de no tomar el 100% del valor proteico que tiene porque ya sabemos que parte de esa proteína probablemente no va a ser aprovechada por el animal porque va a estar pegada a la fibra y va a ser indigestible.